Bienvenidos a The Global School for Social Leaders, esta escuela de líderes sociales que fue creada y fundada para poder acompañar y generar esta red de contención a nivel mundial. Todos nosotros estamos reunidos en esta ocasión para poder acompañar a aquellas mujeres que verdaderamente están dedicadas también a cambiar realidades, que desde todos sus días se levantan con una meta, con una misión, con un objetivo que van cumpliendo o que intentan por lo menos desafiarse en cada uno de los roles también que la integran. No solamente desde el sector público, sino también del sector privado, del tercer sector, cada una de ellas en esta ocasión vamos a estar encontrándonos con esta realidad en común. Querer cambiar nuestra vida, querer cambiar para bien la vida de muchas personas. Por eso es que te invito a que me acompañes y a través de esta plataforma y de este mensaje vamos nosotros a poder conocerlas en profundidad a cada una de ellas. Mi nombre es María Agustina Gil. En esta ocasión voy a estar acompañándoles, como les contaba, justamente para poder destacar a 20 mujeres sobresalientes. 20 de ellas que fueron también nominadas por ustedes. ¿Qué es Mujeres Auténticas? Como ustedes podrán ver, Mujeres Auténticas justamente es el top de 20 mujeres del cual tuve también la bendición, esa fortuna de haber sido parte en la edición anterior. Y en esta me encuentro justamente para poder reconocer a otras mujeres líderes de gobierno, de empresa y también de ONGs de habla hispana que por su autenticidad han inspirado a otras a liderar. ¿Quién es una mujer auténtica? Y en esto hacemos también una descripción que pareciera ser pequeña para todo lo que implica y que cada vez que vamos conociendo a más testimonios, a más mujeres, nos damos cuenta que quedó acotado. Pero una mujer que lidera un proyecto de gobierno, de empresa, coordinadora, directora y gerente es una mujer auténtica. También una mujer que no tiene que ser alguien para ser sí misma. Una mujer que toma control de la forma en conducir su vida profesional y personal. Y también una mujer auténtica no sigue roles o presiones sociales. Una mujer auténtica es valiente de las decisiones que ha tomado y que tomará. Y una mujer auténtica aporta con orgullo sus errores y sus fracasos. De esta manera vamos a ir juntos a través, como les digo, de este hermoso encuentro, transitando estos testimonios. Y en lo personal me ha sucedido que a lo largo de mi vida me he encontrado con un reconocerme mujer. Tener que aprender a entender que nosotras, más allá de lo que la historia nos ha marcado, que no siempre hemos tenido la posibilidad de elegir, de votar, de decidir, que no todavía, no todas, en todos los países tienen esta posibilidad de vivir en democracia, de poder elegir qué vestir, de poder elegir con quién estar, de poder elegir con quién casarse o con quién no casarse, si maternar o no maternar, si poder ir a estudiar. ¿Cuántas decisiones que parece ser que no son una general en este 2023? Aún nos falta mucho por seguir trabajando, por seguir también alentando a otras a desafiarse. Pero no solamente desde una decisión personal, sino también desde lo político, desde lo social. Así que la felicito a cada una de ustedes porque se nota que también vienen en ese mismo camino y es magnífico poder coincidir y encontrarnos. Y cuando sientan que no pueden más, sepan que estamos, que somos red y que gracias a The Global School for Social Leaders no seremos quizás la solución a todos los problemas, pero sí vamos a estar para poder alentarnos y para poder empujarnos, acompañarnos y por qué no, acompañar también la pausa y el silencio que cada uno de nosotros necesitamos. Cada uno de los roles son las herramientas y los puentes para poder conectarnos a nivel mundial. Así que bienvenidas a cada una de ustedes, a mujeres auténticas. Ojalá podamos seguir destacando a muchas más, reconociéndolas y que ustedes también sepan que son esencial y fundamental en nuestras vidas y en las vidas de todos los que van a estar compartiendo sus historias de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo auténtico es lo consecuente consigo misma, es que se muestre tal y como es. Ellas lo han hecho, ellas se han animado y se desafían, pero así también lo estás haciendo vos, lo estoy haciendo yo y lo estamos aprendiendo a construir entre todos. Sin parecer a nadie, simplemente siendo y haciendo lo que también sentimos. Amar lo que hacemos es fundamental para poder darle un verdadero sentido a cada uno de nuestros días y a cada uno de nuestros momentos. Por eso, unirnos y encontrarnos en The Global School for Social Leaders tiene esta particularidad. Juntar ganas tiene la particularidad de animarnos y alentarnos y además la excusa perfecta para poder siempre seguir apostando a nuestros sueños. O sea, ser unos grandes soñadores a unos locos creyendo que esta locura de construir el bien común lo cura todo. Que quedes ahí compartiendo con cada uno de tus amigos, de tu familia y de todos nosotros estos testimonios, pero además también te animes a sumarte y a vos también ser una de las destacadas de mujeres auténticas y de todas las diferentes actividades que se generan durante todo el año en The Global School for Social Leaders. Muchas gracias Roberto Arrucha, el director de The Global School, por generar este espacio de sensibilidad y por supuesto, mucho más gracias a todo el equipo que hace posible que nosotros desde aquí, desde Argentina, también seamos parte esencial de esta hermosa familia, de esta hermosa agrupación. Cuídense y por supuesto, queden siempre conectados con The Global School for Social Leaders. Será hasta el próximo encuentro de mujeres auténticas y también de todas las actividades de The Global School for Social Leaders. Gracias.